Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Quien volvió a alzar la voz en el conflicto venezolano fue también el líder de la oposición y ex candidato presidencial Enrique Capriles. Consideró que el gobierno se mantiene en una actitud de terquedad por seguir promoviendo la violencia. Advirtió que si hay un intento de golpe de Estado, el régimen debería de presentar las pruebas. Además, Enrique Capriles calificó de provocación el arresto de Leopoldo López. El gobierno habla de golpe. Yo les pregunto, ¿es que es golpe o es autogolpe? ¿Cuál de las dos? Porque si hay un golpe en marcha, usted señor Nicolás Maduro, usted tiene que presentarle al país las pruebas de ese golpe.